¡Vaya el saludo para la Unión Americana! ¡Melissa Peque! Quédate solo un minuto, hablemos de otra cosa que no sea de amor No quiero hablar de nada de lo que nos pasa Hablando claro me siento perdido Sé que para ti no es fácil mirarme a la cara Pero así es la vida, muchas veces cuando el hombre a malastima Y me ha tocado de nada lastimarte Y me voy, adiós ya me voy Lo siento mucho y sufriré Porque a pesar que fallé yo te amé Yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Un día romántico Para ti Cuántas veces no estuviste a mi lado Cuántas noches dormí solo Cuánto tiempo estuve sin sentir tus besos Hablando claro me sentí apresor Ya lo ves así es la vida Yo que te amo tanto y más de lo que piensas Y no sabes cuánto me dolió fallarte Pero entre par de copas fui a buscarte Y tomé alcohol y te amé En otro cuerpo yo te amé Y me ahogaba en alcohol Y te besé Tus labios besé En otra boca te besé Yo te amé Yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Yo te amé y te amaré Te amaré aunque falle Pagaré Con cada lágrima me engaño Y por hacerte tanto daño Pagaré Sonido, ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil 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 Amores como el nuestro Que dan ya muy pocos De cielo caen estrellas Y no oír deseos Desfajar una rosa Ya es cosa de tontos A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Sonido, ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Amores como el nuestro Cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Ya nadie se promete más allá del tiempo De sábanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorados Estarse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro Un amor como el nuestro No debe morir jamás Música Música Me disto conmigo Me disto conmigo Me disto conmigo Hoy he vuelto a recordar Los momentos que pasamos Y que tú pudiste olvidar Y me duele recordar Que tú conmigo ya no estás Te he extrañado tanto, tanto Que a tu lado quisiera regresar Estás en mi pensamiento Pues no te puedo olvidar Sabes lo mucho que te quiero Y por eso me quieres lastimar Quisiera verte de nuevo Y por siempre contigo yo estar Y por ese error tan tonto No me puedes perdonar Amor, regresa a mí Que a tu lado Yo fui feliz Allá hay amor Regresa a mí Que cambiaré Solo por ti Desde Coautempan, Puebla Sonido, ritmo versátil Hoy he vuelto a recordar Los momentos que pasamos Y que tú pudiste olvidar Y me duele recordar Que tú conmigo ya no estás Te he extrañado Te he extrañado tanto, tanto Que a tu lado quisiera regresar Estás en mi pensamiento Pues no te puedo olvidar Sabes lo mucho que te quiero Y por eso me quieres lastimar Quisiera verte de nuevo Y por siempre contigo yo estar Y por ese error tan tonto No me puedes perdonar Amor, regresa a mí Que a tu lado Yo fui feliz Yo fui feliz Allá hay amor Regresa a mí Que cambiaré Solo por ti ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Medina de la Unión ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio Sin verte como le hago para vivir sin tus besos He intentado olvidar y no puedo escapar Ya no es igual si tú ya no estás Veo tu silueta estrellándose en mi pensamiento Por más que quiera arrancarte de mi ser No puedo, he intentado olvidar y no puedo escapar Ya no es igual si tú ya no estás Cada vez que tú me hablas me sonrojas Quisiera vivir en tus labios Hermosa tu boca me provoca a mí Tú grabaste en mí el aroma Que de ti me recuerdan las rosas Siempre me llenas de bellas cosas Tú, tú, baby, tú Tú, 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 baby, tú Sonido, ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Hay algo en tu mirada que recorre mi silencio Sin verte como le hago para vivir sin tus besos He intentado olvidar y no puedo escapar Ya no es igual si tú ya no estás Veo tu silueta estrellándose en mi pensamiento Por más que quiera arrancarte de mi ser No puedo, he intentado olvidar y no puedo escapar Ya no es igual si tú ya no estás Cada vez que tú me hablas me sonrojas Quisiera vivir en tus labios Hermosa tu boca me provoca a mí Tú grabaste en mí el aroma Que de ti me recuerdan las rosas Siempre me llenas de bellas cosas Tú, tú, baby, tú Tú, tú, tú Baby, tú Dime cómo hago para olvidar Tantos recuerdos que no puedo borrar Dime cómo hago para olvidar Tantos recuerdos que no puedo borrar Cada vez que tú me hablas me sonrojas Quisiera vivir en tus labios Hermosa tu boca me provoca a mí Tú grabaste en mí el aroma Que de ti me recuerdan las rosas Siempre me llenas de bellas cosas Tú, tú, baby, tú Tú, tú, tú Baby, tú Me distractor me llenas de bellas cosas Me llenas de bellas cosas Y tú, baby, tú Tú, baby, tú Y tú, tú, baby, tú Tú, baby, tú Sonido, ritmo versátil de Víctor Villalba Ritmo versátil Hoy, yo ya no puedo seguir Recordando el pasado que me hizo sufrir Hoy, yo ya tengo un nuevo amor Que me ama y me da su corazón Y a ti, te hace falta mi calor Hoy, yo ya tengo quien me quiera Y me da su corazón Y a ti, te hace falta mi calor Hoy, yo ya tengo quien me quiera Y me da todo su amor Perdón, perdón, perdón Si te causé un gran dolor Perdón, perdón Pero no ha sido mi intención Y para algo tal pan En el ver si Me diste que quieras Hoy, yo ya no puedo seguir Recordando el pasado que me hizo sufrir Hoy, hoy, yo ya tengo un nuevo amor Perdón, 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 perdón Perdón, 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 perdón Y a ti, te hace falta mi calor Hoy, yo ya no puedo seguir Y a ti, yo ya no puedo seguir Y a ti, no hay dinero Y a ti, yo ya no puedo seguir Y me de todo su amor Perdón, si te causé un gran dolor Perdón, pero no ha sido mi intención No es para poder No es para poder Y esto va para todos los guerreros Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Fiel compañera, eras tú Fiel compañera de mi amor Cuando contigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener ¿Quién me ayudará a mi sufrir? Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía Sete el ritmo y sete el favor No es para poder No es para poder No es para poder Serrana mía Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, te llamo Fiel compañera mía, te llamo Fiel compañera, eras tú Fiel compañera de mi amor Cuando contigo estabas Acompañando mi dolor Sentí el consuelo de tener ¿Quién me ayudará a mi amor Ya no estás, ya te fuiste Porque Señor, te llevaste Aquel amor de mi vida Aquel amor de mi vida Serrana mía, serrana mía Más jodas mía, serrana mía, serrana mía Maristó, taché Si la ves dile que aún la quiero Y que estoy desesperado porque vuelva junto a mí Si la ves dile que yo no la he olvidado, no Y que lloro como un niño desde que ella se fue de aquí Dile que ya no soy igual, que estoy muriendo y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo Sonido, ritmo versátil de Víctor Villalba Ritmo versátil Ya no me siento igual que ayer Nena yo te quiero entender Tú me dejaste solo aquí Dime por qué, baby Si la ves dile que la sigo esperando Que me siento bien en sus brazos Y que no puedo vivir si no está junto a mí Dime qué hago si no dejo de pensar en el calor de sus abrazos Mi corazón está en pedazos Si la ves dile que aún yo la quiero Y que extraño sus besos Y que no aguanto este tormento que me mata a fuego lento Y que no, que no aguanto más No la he dejado de extrañar Dile que siempre la voy a esperar hasta el día en que vuelva Si la ves dile que aún la quiero Y que estoy desesperado Porque vuelva junto a mí Si la ves dile que yo no la he olvidado No, y que lloro como un niño Desde que ella se fue de aquí Dile que ya no soy igual Que estoy muriendo Y que me cuesta respirar Dile que sin ella yo me vuelvo loco Y que mi vida se va poco a poco Díselo Ya no me siento igual que ayer Nena yo te quiero entender Tú me dejaste solo aquí Dime por qué baby Si la ves Dile que la sigo esperando Que me siento bien en sus brazos Y que no puedo vivir si no está junto a mí Dime que hago Si no dejo de pensar En el calor de sus abrazos Mi corazón está en pedazos Si la ves Dile que aún yo la quiero Y que extraño sus besos Y que no aguanto este tormento Que me mata a fuego lento Y que no Que no aguanto más No la he dejado de extrañar Dile que siempre la voy a esperar Hasta el día en que vuelva Hoy Como todos los días Te vi pasar Y no pude aguantar Las ganas de poderte hablar Y decirte Que desde hace tiempo estoy enamorado de ti Sentir tu respiración Que tú sientas El latido de mi corazón Desde hace tiempo que yo cayo por tu amor Vivo sufriendo porque no tengo el valor Pasan los días y no encuentro explicación Porque al estar contigo Pierdo el control Ven, acércate a mis brazos sin pedir razón Ven, dame un minuto pa' decírtelo Desgarro mil suspiros solo por tu amor Ven, escucha el latido de mi corazón No ves que es un volcán que va a hacer erupción De no tener que seca muero de dolor Para decirte lo que siento Es que mi amor yo estoy sufriendo A Dios le pido Escuches mi oración Día tras día busco la oportunidad De enfrentar mi temor y salirte a buscar Ya mis amigos siempre se burlan de mí Y que ni en sueños tú te fijarías en mí Hasta me muero por tocarte No aguanto más tendré que hablarte Con el temor a que rechaces este amor Sonido, ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Desde hace tiempo te amo Y al fin ya te he encontrado Quiero romper el hielo Quiero romper el hielo De ti en mis labios Desde hace tiempo te amo Y al fin ya te he encontrado Quiero romper el hielo De ti en mis labios Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien y no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Amor te extraño tanto Que no se ni que hacer En mi regreso voy a enloquecer Ya date prisa que no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no se ni que hacer Si te sigo amando igual que ayer Me dijeron que te vieron por ahí Que te encuentras muy bien Que no piensas en mí Sin embargo yo no puedo dejar de extrañarte Y te tengo que decir Que si decides regresar hay que estar esperándote Ya no lo pienses mujer ven y entrégate Es que no puedo aguantar Es que no puedo aguantar las ganas de amarte Y de besarte igual que ayer Igual que ayer Amor te extraño tanto Que no se ni que hacer Que no se ni que hacer En mi regreso voy a enloquecer Ya date prisa que no puedes ver Que yo te extraño tanto Que yo no se ni que hacer Si te sigo amando igual que ayer Igual que ayer Que no se ni que hacer Hoy te confieso que me he convertido en puro llanto Que aunque pasamos el tiempo No parece ni tanto Aún recuerdo el sabor de tus labios El olor de tu ropa en mi armario Veo tu sombra en la cortina del baño No te niego que me volvió un recuerdo a diario Y aunque me hundo en la nada Yo te pienso a diario Y aún recuerdo tu mano en mi mano El olor de tu piel en verano Yo traté de olvidarte y fue en vano Dime si me extrañas Dime si me piensas Ay dime si recuerdas esos días Cuando juramos amarlos tanto Enamorados de la vida Presos del amor De un amor de esos que no se olvidan Ay dime si recuerdas esos días Cuando te quedabas en mi cuarto Y me jurabas que eras mía Llena de ilusión Ay no sabes cuanto te he querido Sonido Ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Hoy me parece que el tiempo no ha pasado en vano Si ves adentro verás lo mucho que he madurado Aunque a veces le miento a mi almohada Y le digo que ya no te amo En silencio escondido en mi cuarto Hoy confieso que aún lloro por ti cada rato Que en mi cartera todavía guardo tu retrato Aún recuerdo tu boca y mi boca Mis caricias que te vuelven loca Despertar contigo era extraordinario Dime si me extrañas Dime si me piensas Ay dime si recuerdas esos días Cuando juramos amarnos tanto Enamorados de la vida Presos del amor De un amor de esos que no se olvidan Ay dime si recuerdas esos días Cuando te quedabas en mi cuarto Y me jurabas que eras mía Llena de ilusión Ay no sabes cuánto te he querido Ay dime si recuerdas esos días Cuando juramos amarnos tanto Enamorados de la vida Presos del amor De un amor de esos que no se olvidan Ay dime si recuerdas esos días Cuando te quedabas en mi cuarto Y me jurabas que eras mía Llena de ilusión Ay no sabes cuánto te he querido Por amor Amor No me escuchen de las No, 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 no Hoy, ahora de ti me he enamorado De tus ojitos y tus labios Me enamoré yo de ti Yo, nunca pensé que iba a ser así Que tú serías solo para mí Para darme tu amor Hoy, hasta ahora yo lo comprendí Que tan solo basta con decir Te quiero mi amor Eres parte mía Ahora solo tuyo es mi corazón Tú me conquistaste Y ahora solo tuyo es mi amor Eres parte mía Ahora solo tuyo es mi corazón Tú me conquistaste Y ahora solo tuyo es mi amor Sonido, ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Hoy, ahora de ti me he enamorado De tus ojitos y tus labios Me enamoré yo de ti Yo, nunca pensé que iba a ser así Que tú serías solo para mí Para darme tu amor Hoy, hasta ahora yo lo comprendí Que tan solo basta con decir Te quiero mi amor Eres parte mía Ahora solo tuyo es mi corazón Tú me conquistaste Y ahora solo tuyo es mi amor Eres parte mía Eres parte mía Ahora solo tuyo es mi corazón Tú me conquistaste Por eso yo te canto esta canción Eres parte mía Ahora solo tuyo es mi corazón Tú me conquistaste Y ahora solo tuyo es mi corazón Eres parte mía Ahora solo tuyo es mi corazón Tú me conquistaste Por eso yo te canto esta canción ¡Mérico Javier! ¡Mérico Javier! ¡Contigo! Aquella niña angelical Por la que siempre yo estoy loco Me he hechizado el corazón Y por su amor yo haría todo Esa niña de ojos cafés Y una sonrisa hechizante Mi mundo lo pone al revés Si consiguiera que me hables Pero no lo consigo He buscando, he buscando mil formas para hablarte No encuentro el remedio Hoy buscaré la forma de conquistarte Pero no lo consigo No encuentro el remedio Hoy buscaré la forma de conquistarte Sonido Sonido Ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Su belleza es natural Sus movimientos me vuelven loco Y esas cadenas de ojos cafés Y esas caderas al caminar Cuando las veo me descontrolo Pero no lo consigo He buscando mil formas para hablarte No encuentro el remedio Hoy buscaré la forma de conquistarte Pero no lo consigo He buscando mil formas para hablarte No encuentro el remedio Hoy buscaré la forma de conquistarte Sonido Ritmo versátil De Víctor Villalba Ritmo versátil Ritmo versátil Ritmo versátil